...y que obviamente es en el final de la noche. Próximo rubro, actriz cómica en televisión. La señora Elsa Bragato hará entrega de la distinción a esta terna. Quiero les advierte una cosa. Voy a hablar con mi papá. Tanto, Lela, eres tan idiota como mi hijo. Pero si tú no tienes padre, la única familia que te queda son tus tíos. No, digo mi papá, el productor. Y le voy a pedir que sea yo la rica y ustedes los pobres en los próximos capítulos. Ana Acosta, Peor es Nada, Canal 13. Tiene que estar lista para todo, señor. Así que si hay que modelar, modelo yo. ¿Y eso? Diga la verdad, con esta plumita no me parezco Valeria Maso. Gladys Florimonti, Brigada Cola, TLC. ¿Por qué no estoy atravesado, no, Elia? Porque resulta que anoche no dormí bien, ¿sabés, querida? Entonces esta mañana, cuando me levanté, me habían cortado la luz. ¿Qué pasó? No pude usar el sacador de pelo. Miren, señora, cómo me he tenido que venir yo. Norma Pons, El Palacio de la Risa, ATC. La ganadora es Ana Acosta, Canal 13. Ana Acosta. Lo voy a bajar un poquito. Muchísimas gracias a APTRA por considerarme ganadora de este premio, sobre todo en este rubro tan difícil como es el de actriz cómica. Gracias. 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 Gracias.